Sociedad moderna, cáncer sin remedio Que dirigen el país, cobardes, puñaladas, rezan por todos nosotros ¿Y qué puedo decir de esta nube gris que flota en el cerebro de nuestros benditos jóvenes? Que cruelmente acorrarados, amor trazados, inconquistados y despreciados Aniquilando, manipulando, destrozando toda idea Toda inicio, toda inicio de juventud Toda inicio de juventud La vieja escultura te golpea en silencio Ella es la que te define ¡Ella es! La que aniquila con callados y ardientes latidos Con dos ciegos, golpes, bajos, testimonios de sus zarpazos El patio hierve Ella es roja El orden está dado ¡Ya queda el ruso! La chica es chica vieja Te maltrata contra el celo Te maltrata por el celo Te maltrata por el celo El orden está dado El patio hierve Ella es roja Ella es roja Ella ríe El tiempo se aporta El tiempo asesine Tenemos que pensar ¿Cómo acabar? Cumbarla y aplazarla para que no vuelva más Para que nunca más Ella puede resistir Aquella ley se maltrata con recelo ¿Dónde están los que murieron? ¿Dónde están los que aplasta con puñales? Si también balas Existe una condena También un castigo Perseguir a los zorros Y olvidar a los leones Ya es tiempo de quebrar su cuerpo Ya es tiempo de salir del tormento Que ella vieja Te maltrata contra el celo Te maltrata por el celo El orden está dado El patio hierve Ella es roja Ella es roja Ella es ríe El tiempo se aporta El tiempo asesine Tenemos que pensar ¿Cómo acabar? Cumbarla y aplazarla Para que no vuelva más Para que nunca más Ella va a resistir Se bajaron a la Thatcher Oye Y al Moro de Berlín Ah, no No salió en Selecciones ¿Más falta? Y Domingo Prepara la rebelión La calle de ahora Aquella vieja Te maltrata contra el celo Le maltrata con el celo El orden está dado El patio hierve Ella es roja Ella es ríe El tiempo se aporta El tiempo decide Tenemos que pensar En como acabar Túmbarla y aplazarla Para que no vuelva más Para que nunca más Ella vuelve a resistir Tres, dos, tres o tres Ey! Ey! ¿Por qué perdés? Las esperanzas de volverse a ver y a oír por él. Las esperanzas de vengan de otra vez. Suelta de humedad muerto, suelta de un gran regol. Hoy no nos veremos y ajustaremos la cuenta final. Golpes tras golpes de partir en la cara, pronto tus gringos saldrán de la casa. Ya nadie puede venir a ayudarme, ni las monjitas, ni los militares. Tu rostro de angustia va a estallar, tu rostro de angustia va a exotar. ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de vengan de otra vez? No es más que un beso muerto, no es más que un gran regol. Muy pronto nos veremos y ajustaremos la cuenta final. El amor existe y el odio también, o gala del segundo. No me rendiré, no encuentro sentido a tu vivir. Y tus amenazas no tienen efecto en mí. Tu rostro de angustia va a estallar, tu rostro de angustia va a explotar. ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de vengan de otra vez? No es más que un estás muerto, no es más que un gran regol. Muy pronto nos veremos y ajustaremos la cuenta final. La cuenta final. La cuenta final. Hoy es la gran fiesta, quedan invitados hacia el parlamento. Los ternos se enrubaron cerca al banquete. Cuando abriendo ahí, víctimas del sexo a los cuartos. Y los poderosos esperando están, que se desocupen si no esto va mal. Hoy vamos a hacernos gozar, gozar, gozar. Hoy vamos a hacernos vivir, 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 vivir. Hoy vamos a hacernos sentir, sentir, sentir todo el odio que siento muy dentro de mí. Vamos a hacernos gozar, gozar, gozar. Hoy vamos a hacernos vivir, vivir, vivir. Hoy vamos a hacernos sentir, sentir, sentir todo el odio que siento muy dentro de mí. El pueblo del palacio, tizas ha dejado Los cuerpos calcinados, la venganza se ha dado El infierno rojo y blanco fue todo lo filmado Los verdes no llegaron, ¡qué sueño acelerado! Y en los escritorios, ni papeles ahí Ya no hay quien los firme, ¡no vas a pagar! Hoy vamos a hacerlo, gozar, gozar, gozar Hoy vamos a hacerlo, sentir, sentir, sentir Todo el odio que siento muy dentro de mí Ya, 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 vamos a hacerlo, gozar, gozar, gozar Hoy vamos a hacerlo, vivir, vivir, vivir Hoy vamos a hacerlo, sentir, sentir, sentir Todo el odio que siento muy dentro de mí Hoy vamos a hacerlo, gozar, gozar, gozar Hoy vamos a hacerlo, vivir, vivir, vivir Hoy vamos a hacerlo, sentir, sentir, sentir Todo el odio que siento muy dentro de mí Ya llega, ya llega la rebelión Concomendar su batallón La mula renegada de la situación El viejo le decía que posto iba a acabar Recursar el domingo Ellas se han cansado de ser explotadas Porque mis odios odiaban Tú, domingo, me tienes que ayudar A seguir gritando que tanta mal luchar Para vivir, vivir, asistir, a rapar, al traidor, y con Ahí la mula ya gritaba de desesperación Ya los milicos la tenían fichada Por agitadora, rebelde y libertaria Por opositora del orden Tú, domingo, me tienes que ayudar Tú, domingo, me tienes que ayudar A seguir gritando que estamos tan mal luchar Tú, domingo, me tienes que ayudar A seguir gritando que estamos tan mal luchar Para vivir, vivir, asistir, a rapar, al traidor, y con ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ahora, domingo! ¡Ahora, domingo! ¡Escapa! A seguir gritando que no suena Siempre que no suena Siempre tensión Ser un mártir Inmortalizan su sentir Ser un barburón ¡Aquí no se volvió sin perdonar! ¡Qué joven, qué pacto, qué pacto! ¿Dónde se controla el alazón? ¡Fueguen los cristalos! ¡El rey de los caridos conmigo! ¡La guerra sucia! ¡La guerra sucia! ¡La guerra sucia! ¡Uh! La luz que consicieron Para todos y todas Y la gente va a perder Y la gente va a perder Solución que pregona Un mundo iberal Bienvenido a una bomba Que se puede enganchar La guerra frutia 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 ¡Venga! La guerra frutia La guerra frutia Le golpea el silencio Ella es la Elefine Ella es la que aniquila Con callados Y la vieja tranquilo Con los ciegos Dolpes bajos Decimonios Parpasos Patio hierve Las dos ropas De los desgastados Y aquel trobito Ella vieja Te maltrata con el celo Te maltrata con el celo Con el desgastado El patio hierve Ella es un ropa Ella ría Ella vieja Te maltrata con el celo Te maltrata con el celo Con el desgastado Hay que destruirlo Ella es un ropa Ella ría Te maltrata con el celo Ella es la que aniquila Ella es la que aniquila Con el celo ¿Dónde están? Los que murieron Con el desgastado Con el desgastado El final es un tanque para Existe una condena Y también un camino Retregir a los toros Y olvidar a los leones Ya es tiempo De quebrar su cuerpo Ya es tiempo Con el desgastado Que te maltrata con el celo Te maltrata con el celo Los que quitan hoy Te destruirlo Ella es un ropa Ella ría Te maltrata con el celo Te maltrata con el celo Que te maltrata con el celo El desgastado El patio hierve Ella es un ropa Ella es un ropa Ella ría Es un ropa Ella ría ¡Gracias! Música ¡Gracias! Ya llega, ya llega la rebelión con Dominga y su batallón ¡Gracias! Y la mula renegaba de la situación El viejo le decía que pronto iba a acabar Sabes, Dominga, ellas se han cansado de ser explotadas Porque quiso Dios, adiós Tú, Dominga, me tienes que ayudar A seguir gritando que estamos tan mal Luchar para vivir, vivir, resistir, atrapar al traidor Y ¡Bong! Y la mula ya gritaba de desesperación Ya los milicos la tenían fichada Por agitadora, rebelde y libertaria Por opositora del orden y la ley Tú, Dominga, me tienes que ayudar A seguir gritando que estamos tan mal Y otra vez Tú, Dominga, me tienes que ayudar A seguir gritando que estamos tan mal Luchar para vivir, vivir, resistir, atrapar al traidor Y ¡Bong! 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 ¡Ahora Dominga! ¡Oooohh! ¡Oooohh! ¡Dispara! ¡Adiós! 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 El doctor es el vecino, el doctor es el vecino arido al pacor No se sabe dónde está, en qué problema se ha metido He dirigido a mi mujer, es protuido en la salvación Los yokis y el Estado comandaron a parar la revolución, a parar la revolución. La resurrección de los muertos puede ser posible, si la venganza lo permite, siempre y cuando y como sea. La resurrección de los muertos puede ser posible, si la venganza lo permite, siempre y cuando y como sea. La resurrección del mundo El álbum del norte desató su plan, para apoderarse de América Latina, empresarios militares y curar, todo sirviendo al capital. Son los hijos de Dios, jugando con el planeta, pero en cualquier momento el juego se va a acabar. Son los hijos de Dios, jugando con el planeta, pero en cualquier momento el juego se va a acabar. Cada minuto, cada segundo, planea, escupe, venganza. El yankee imperialista, tiene en las manos millones de gente desamordazada, pero ellos saben que hay resistencia y que ya nunca se va a vender. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. Sangre panos, corpsman, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, chantques Compliance luna, númeroCH thểna, esconderte, sed 선�軒za. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. Sangre latina, sangre rebeldea, nunca sufrido, no podrán callar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!